Poder compartir la Palabra en esta tarde ya. Y bueno, esta Palabra primero me impactó a mí. A veces creemos que la Palabra es para el pueblo. Pero en mí funciona diferente. Siempre funciona primero para mí. Y he sido muy bendecida a través de esta Palabra. Y pido al Señor que usted también pueda ser bendecido en esta tarde. Vamos a ver, me gustaría que si hay maestros, hombres, pudieran estar aquí para escuchar la predicación. Unir a algunas clases y que los hombres puedan estar aquí. Recibiendo. Perhaps switch classes and then they can be down here. Ok. Yo, tranquilo, se puede sentar ya por allá. No se me escape. Don't go anywhere. Ok. Nuestro tema para esta tarde, hombre. Today's topic is men. Tú cargas una gloria que revela a Dios. You are carrying a glory that reveals God. Hombres, digan, yo, men, say, I, carry a glory que revela a Dios. Y allí donde está sentado, levante simplemente su mano. And there where you are, just lift your hands, please. Y ore por mí. Padre, te pedimos a esta hora, Señor, que tu presencia sea con nosotros. Que tu gracia, que tu favor, Señor, sea sobre mi vida, Señor. Espíritu de Dios, requerimos tu presencia. Requerimos, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros. Nuestros limpios, nuestros oídos espirituales. Pon corazones dispuestos, abiertos a recibir tu palabra, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, declaro el poder de la sangre de Cristo operando sobre nuestro espíritu. Sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo. Declaro el dominio absoluto del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Declaro el reino de Dios establecido en este lugar. Y por el poder de la sangre, declaro que los aires de esta casa están limpios. Se va toda distracción. Se va toda pereza. Y declaramos el reino de Dios en este lugar. Padre, te pido que esta palabra sea viva y eficaz. Que traiga respuesta, alimento, aliento a mis hermanos. Que traiga comida y respuestas y soluciones a nuestros hermanos y hermanas. Que sea la gasolina que los llevará a otro nivel espiritual. Que sea el combustible que los dará a otro nivel espiritual. Por eso declaro tu reino a esta hora, en este lugar. Por eso declaro tu reino a este lugar, hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos días, a few days, Me estaba preguntando. I was asking myself. Porque yo no tengo mucho con quien hablar en casa. Y que se don't have who to talk to at home. Juda tiene 11 meses. Who does only 11 months. Isabella está en la escuela. Isabella's at school. Ruben no estaba. Ruben was gone. No quedaba sino yo y el Espíritu Santo. It was only the Holy Spirit and me. Y yo me preguntaba. And I was asking myself. No sé si tal vez usted alguna vez se ha preguntado esto. I don't know if this has ever happened to you. ¿Por qué Dios se muestra o se revela como hombre? Why God reveals Himself as a man? ¿Por qué Él se revela como padre y no como madre? Why does He reveal Himself as a father and not as a mother? Nosotros no decimos madre Dios. We don't say mother God. Nosotros decimos padre celestial. We say heavenly father. ¿Por qué Dios hizo primero a Adán y no a Eva? Why did God make Adam first and not Eve? ¿Por qué pudo haber hecho primero a Eva y sacarle de la costilla de Eva a Adán? Because He couldn't have made Eve first and then get out of her Reb at Adam. ¿Por qué Dios decidió que viniera un Jesús a morir por nosotros y no una María? Why did God chose Jesus to die for us and not Mary? Él hizo una María como un canal. He chose Mary as a channel. Pero Él escogió a un Jesús, a un hombre, para venir a morir por nosotros. He chose Jesus, a man, to come and die for us. ¿Por qué Dios le habló a Noé acerca del arca y no a su esposa? A veces las mujeres somos más atentas para oír. ¿Por qué le habló a Noé y no a ella? Why did God spoke to Noah and not to his wife? ¿Por qué fueron doce apóstoles hombres y no doce mujeres? Why did God, Jesus had twelve apóstoles and not twelve women apóstoles? ¿O por qué no fueron doce o seis hombres y seis mujeres como para que cuadrara un poco más? ¿Por qué el que le abrió el camino a Jesús fue un hombre, Juan el Bautista? ¿Por qué Jesús, por qué Dios levantó un Pablo y no una Paula? ¿Por qué Dios levantó un Pablo y no una Paula? Y aquí me podría quedar dándoles nombres y nombres y nombres. And I could continue giving you names and names and more names. ¿Por qué usó un David para tumbar un Goliat? ¿Y por qué no usó una Davisa? O no sé cómo decirle lo contrario de David. Why did God chose David to put the giant down and not a woman? Y es que, amados hermanos, es indiscutible que Dios tiene un plan muy especial con ustedes los hombres. Eso no quiere decir que la mujer sea menos. Solo que tenemos funciones diferentes. Ya veo a las mujeres como que, hmmm. Pero voy a ponerles un ejemplo. Un carro requiere de llantas para poder desplazarse, ¿sí o no? Pero lo que le da el poder de movimiento a ese carro es el motor. Y este es un buen ejemplo para entender cómo el hombre y la mujer se complementan. Primero hizo Dios al hombre. Porque fue en el hombre donde se depositó el objetivo. Y luego hizo la mujer. Quien es la ayuda idónea. Para que ese objetivo que se fue depositado en el hombre se realice. No es un ejemplo mío. Este es un ejemplo desde la óptica de Dios. Este es un ejemplo que vino desde el corazón de Dios. Es por eso, mujeres. A ver las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Es por eso que debemos entender que para el plan de Dios. That's why we need to understand, to fulfill God's plan. Nosotras somos instrumentos que permiten el desplazamiento. We are instruments that allow coming from one place to another. Así como las llantas ayudan a un carro a desplazarse. Just as the wheels in a car help the car go from one place to the next. Ah, pero tú, hombre, eres el motor. Oh, but you, men, you are the engine. Tú eres el motor que tiene la fuerza para el propósito de Dios. You are the engine that has the strength to fulfill God's purpose. No estoy diciendo que la mujer tenga, que la mujer no tenga propósito. I'm not saying that women don't have purpose. Sino que en el propósito de Dios. But in the God's purpose. El hombre carga la fuerza de la visión. Men carry the strength of the vision. Es por eso que hoy quiero que hablemos. That's why today we want, I want to talk to you about. Sobre la importancia de hombres que carguen el propósito de Dios en sus vidas. Men that carry the purpose of God in their lives. ¿Cuántos hombres quieren cargar el propósito de Dios en sus vidas? How many here of you want to carry the purpose of God in your lives? Diez. Vamos a ver. Vamos a ver al final de la predicación. Sí, se va aumentando, va aumentando. Pero con diez podemos cambiar esta nación. We can start with ten of you, and then in the end we'll see if anybody else wants to join. Vamos a leer el salmo, salmo ocho. Let's read Psalm 8. Versículos del 3 al 9, verse 3 to 9. Yo creo que lo leemos solo en español o lo que dices. En inglés está en la pantalla. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es la gente que estás conscientes de ellos, seres humanos que te cuidas de ellos? Está hablando David, ¿no? David está diciendo esto. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de sus pies. Ovejas y huellas, todo ello y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Este salmo es demasiado poderoso. This psalm is so powerful. Este salmo nos habla de la obra de Dios. This psalm speaks to us about the work of God. En el hombre. En men. David no entendía como alguien tan grande. David no entendía como alguien tan grande. Alguien tan grande había depositado tanto en el hombre. Someone so great was able to deposit something in men. Y mire iglesia, dice el texto. And look at church, says the verse. Oigan hombres, no se me duerman. Men, please don't fall asleep. Al que vean dormido, o lo pellizcan o me le dan café, pero no quiero que se vayan a dormir. If you see that someone is falling asleep, you either pinch him or give him coffee, but I don't want anyone to fall asleep. Mire hombres lo que dice este texto tan poderoso. Look men, what this powerful verse says. Dios le ha hecho poco menor que los ángeles. God has made them just a little lower than the angels. Lo coronó de gloria y honra. He crowned them with glory and honor. Le entregó el señorío y gobierno de lo que él había hecho con sus manos. God gave them seniority over what he had made with his hands. Oye hombre, Dios te dio autoridad aún sobre el mismo diablo. Men, listen. God gave you authority even over the devil himself. Porque está bajo nuestros pies. Porque está bajo nuestros pies. Ese Dios tan grande tiene un representante aquí en la tierra. Este Dios tan glorioso tiene un representante maravilloso aquí en la tierra. Este Dios tan glorioso tiene un representante aquí en la tierra. Y eres tú hombre. Y eres tú hombre. Por si no lo sabías, tú eres el representante de Dios en la tierra. Si no lo sabías, tú eres el representante de Dios en la tierra. Y a ti hombre, al que le estamos celebrando hoy, se te ha entregado toda esta gloria. Y a ti hombre, el que estamos celebrando hoy, Dios te ha dado toda esta gloria. Toda esta grandeza ya está dentro de ti. Toda esta grandeza ya está dentro de ti. Solo que tú tienes que apropiarte de la grandeza que Dios ya depositó dentro de ti. La única cosa que tienes que hacer es hacer tu propia, esta grandeza que ya ha sido depositada en ti. Tú tienes que despertar. Cuando yo miro mi cuenta de banco. Y no sé, de repente Dios me hace un milagro y veo mil dólares. Yo despierto. A mí se me abren los ojos. Y yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que Dios te ha hecho poco menor que los ángeles. Que te coronó de gloria y honra. Que te entregó señorío. Que te ha dado autoridad. Y tú como puedes estar tan pasivo ahí sentado. Y cómo puedes ser tan pasivo. O sea, Dios te ha dado algo más grande. Algo más grande que mil dólares. Entendiendo lo que Dios ya te ha depositado. Hombres, es necesario cultivar. Men, es importante cultivar. Desarrollar. To develop. Y manifestar en ti. Y manifestar en ti. Los instrumentos que te harán el portador de esa gloria. Los instrumentos que te harán el portador de esa gloria. Me perdonan, doy una cuña. Estoy aquí parada, pero no dejo de ser mamá. Judá quiere leche y coche. Leche, coche y cobijita. Con eso lo cuadran. Es así Rubén o no. Yo le digo tal, listo. Ya vas a ver Alana. Ok, voy, voy. Pero para ello se requieren hombres que no se dobleguen ante ninguna circunstancia de la vida. La vida nos trae muchas circunstancias. Pero nosotros necesitamos hombres fuertes. Bien cimentados. Que no se dobleguen ante las circunstancias que la vida pueda traer. Que no cambiaran o fluctuaran con las circunstancias que la vida pueda traer. Por eso. Veamos algunos hombres que portaron esa gloria y no se doblegaron. Porque es que con el ejemplo es que se aprende. Entonces no quiero que salgan diciendo, ah, pero es que no hemos tenido ejemplo de lo que ella va a decir. No quiero que salgan de aquí diciendo, pero no nos damos algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en nuestro manual del fabricante que es la Biblia. En el manual de nuestro Creador, que es la Biblia, tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver algunos hombres. Vamos a ver algunos hombres. Para nuestro punto número uno. Para nuestro primer punto. Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres que no se doblegaron a la presión de las circunstancias. Sadrach, Mesach y Abednego. Men that did not bow down to the pressure of circumstances. Diga conmigo, Sadrach. Say it with me. Shradrach, Mesach. Y Abednego. Y Abednego. La gente dice, ¿Eve no es Abednego? No, tenemos que aprendernos. We have to learn those names. ¿Sabe cómo me los aprendí? Pensando. You know how I learned them by thinking. Sadrach, Sandra, mi hermana. Sadrach, Sandra, my sister. Mesach, la mesa. Mesach, the table. Y Abednego, ese sí, ya me lo sabía. Abednego, I had to learn it. Pero esa es la forma para aprender los nombres. But that's a good way you could learn the names and memorize them. Estos tres varones no se doblegaron a la presión de las circunstancias. These three men were not bowed down to the pressure of the circumstances. Y les voy a contar rápidamente la historia. And I'm going to tell you very quickly the story. En la época del rey Nabucodonosor. At the time of the king Nabucodonosor. Alanita. Este nombre está perfecto. You should rethink the name of your baby. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ese rey, yo lo voy a tratar de rey porque ese nombre está muy complicado. The king. Hizo una estatua de oro en la provincia de Babilonia. He made a statue of gold in the province of Babylon. Y él dijo, hizo una estatua de oro grandísima y dijo, cuando escuchen los instrumentos musicales, trompetas, símbolos, lo que retiña, lo que suene, cuando ustedes escuchen todo eso, ustedes tienen que inclinarse y darle tributo a mi estatua. And he said, with whichever, when any instrument sounds, make a sound, you need to bow down to that statue and give honor to it. Pero ese decreto también establecía que el que se rehusara a obedecer. But that decree also said that those that didn't obey him. Iba a ser echado a un horno ardiente de fuego. We're going to be thrown into a fiery oven. Entonces, cada vez que la gente escuchaba el sonido, se inclinaban y rendían tributo. So every time they heard that sound, they would bow down and adore that statue. Los hombres que no tenían carácter lo hacían. Men that did not have character did that over and again. Pero habían tres hombres. But there were three men. Sadrach, Mesad y Abednego. Sadrach, Meshach and Abednego. Hombres llenos de Dios. Men that were full of God. Hombres llenos de poder. Men full of power. Que no lo hicieron. That did not do it. Y como no falta el sapo. And because there's always someone that tells things. Vinieron unos caldeos y le dijeron al rey. Some of their enemies came and told the king. Oiga rey, hay unos judíos. Listen king, there's some Jewish. Que tú has puesto sobre algunos negocios de la provincia de Babilonia. That you have given them some power over some business in Babylon. Ese Sadrach, ese Mesad y ese Abednego. That Sadrach, Mesad and Abednego. Que no te están obedeciendo tu decreto. Are not obeying your decree. El rey los manda a llamar. Estaba enfurecido. He was full of anger. Y yo creo que este si lo leo yo solita a Claudi. Porque eso está muy largo. Y tengo mucho material. Daniel 3. Del 15 al 18. Dice. El rey les preguntó. Lleva. El rey les preguntó. ¿Es cierto Sadrach, Mesad y Abednego. Que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses. Y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces. Oiga este entonces. Y entonces. Listen to this part. ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Este rey se creía más que Dios. ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Pero estos tres poderosos hombres que me enamoraron. No te pongas celoso mi amor. Sadrach, Mesad y Abednego contestaron. Sadrach, Mesad y Abednego contestaron. Oiga hombres, ¿cómo hay que contestar ante la presión? Listen men, how you have to answer when you're carrying pressure. Oh Nabucodonosor. Oh Nabucodonosor. Me parece más fácil en inglés. No necesita, oiga escucha esto. No necesitamos defendernos delante de usted. We do not need to defend ourselves before you. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve will be able to save us. Él nos rescatará de su poder, su majestad. He will rescue us from your power, your majesty. Pero lleve esta otra parte, escuche. But take this with you, listen. Pero aunque no lo hicieran. Deseamos dejarle bien claro ante usted. We want to make it clear to you. Que jamás serviremos a sus dioses. That we will never serve your God. Ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Or worship that statue of gold that you have stand before us. Esto es demasiado poderoso. Usted tiene que aprender a vivir la palabra. Yo escucho esta historia y yo me imagino eso. A mí me quema la espalda. I imagine how this all happened. Tenemos que aprender a vivir la palabra. We need to learn to live the word. Yo me imagino estos dos diciéndole. Usted es mucho rey. En mi forma. Usted puede ser muy rey. I imagine them two saying. You could be the king. And you could have a lot of power. You could have a lot of people that bow down to you. But here you found three men. Que tienen un Dios muy poderoso. Y que Él nos rescatará. And He will rescue us. Y si no nos rescata. De igual manera seguimos creyendo en Él. Así que empaque y váyase. So pack your bags and go. ¿Qué pasó? Los ataron. They were tied up. Bien atados. They were really tied up. Y como el rey estaba tan furioso. Dijo. Ese horno póngamelo siete veces más alto. And because they made the king very angry. He said put seven times more fire onto that oven. Y los soldados cogieron a esos tres varones. Atados con un horno siete veces más alto. And the soldiers took those three men with a furnace. That was three times, seven times more hot. Los tiraron al horno. They threw him into the furnace. Y los soldados que tiraron a ellos al horno. And the soldiers that threw them into the oven. Quedaron fulminados. Se quemaron. They were burned. ¿Usted puede entender el poder, la potencia de ese horno? Can you imagine the power of that furnace? Que solamente con acercar a los soldados los mató. That only by them getting close to it were killed. Pero siempre en la vida hay un dead de repente. But always in life there is a sudden. There is always a sudden moment in life. Pueden estar en el horno de fuego. Tú puedes estar en el horno de fuego metido en un horno ardiente. Pero hay un de repente de Dios. You could be in a burning furnace. But there could be a sudden moment of God. Y estos tres poderosos hombres vieron el de repente de Dios. And these three powerful men of God saw the sudden moment of God. Versículo 24. Verse 24. De pronto el rey, lleno de asombro, se puso de pie de un salto. Ay, sí saltó, como un saltamontes. Como de un salto. Y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Ellos responden. Sí, su majestad, sí es. Miren, gritó el rey. Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor, el poder me hizo decirlo bien. Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó. Sadrath, Mesad y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que denle un aplauso al Señor. Así que Sadrath, Mesad y Abednego salieron del horno. Todos los que estaban presentes vieron que no los había tocado el fuego. Su pelo no estaba chamuscado. Su ropa no se había estropeado. Es más, ni siquiera olían a humo. ¿Qué testimonio lograron estos tres hombres? ¿Qué testimonio han dejado detrás de la multitud? ¿Ante un rey poderoso? ¿De no dejarse mover? ¿Por la presión de las circunstancias? Y eso es lo que logra un hombre. ¿Qué no se doblega la presión de las circunstancias? Es able to do under, not moving, but before the pressure of the circumstances. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo. Then Nabucodonosor say. Alabado sea el Dios de Sadrath, Mesad y Abednego. Praise be to the God of Sadrath, Mesad y Abednego. Pero Esther, ¿no eres el mismo hombre que les dijo que Dios los va a salvar? ¿Este no es el mismo hombre que estaba minimizando el Dios de ellos? ¿Este no es el mismo hombre que estaba minimizando el Dios de ellos? Y ahora dice, alabado sea el Dios de Sadrath, Mesad y Abednego. And now he says, presby to the God of Sadrath, Mesad y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios. Por lo tanto, dice el rey, yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrath, Mesad y Abednego, será desplazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro dios que pueda rescatar de esta manera. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy estamos necesitando hombres, iglesia. Que no se dobleguen a quedar bien con los amigos. Hombres que no se dobleguen a ser aceptados por gente que no respeta a Dios. ¿Por qué te importa tanto lo que digan otros que son unos inconversos, que son hijos del diablo? ¿Por qué haces tanto para que los demás te acepten cuando ni siquiera respetan a Dios? Hoy necesitamos hombres que no hacen lo que la sociedad ve como normal. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pues hombres llenos de Dios nadan contra corriente. Estamos necesitando, iglesia, hombres que son fieles por principios y no por miedo. Hombres fieles a sus esposas, no por miedo a que se enoje esa vieja. Sino que son fieles por principios, por Dios, hoy necesitamos hombres que a pesar de la presión, no se dejan mover porque pesan más sus principios. Hombres que aún tal vez creyendo que Dios no los rescatará. Siguen firmes, sin importar las consecuencias. Tal vez tú no estás escuchando que Dios está hablándote a ti. Tal vez tú crees que Dios te abandonó. No cojas el camino fácil. Así no escuchas a Dios. Coge el camino de esa gran Mesía de Abnego. El camino difícil. Que lo llevó a una gloria mayor. Hoy necesitamos hombres que tal vez bajo la presión en el trabajo Dicen, no jefe. No al chancuco que su jefe le pide que haga. Esos son los hombres que hoy estamos necesitando. Esos son los hombres que necesitan nuestra casa. Esos son los hombres que necesitan nuestros hijos. Esos son los hombres que necesitan esta sociedad. Esos son los hombres que esta iglesia Maranata necesita. Hombres que no se dobleguen a la presión de las circunstancias. Hombres que no se dobleguen a la presión de las circunstancias. Veamos otro hombre que portó una gloria demasiado importante. Para los que están escribiendo, número dos. Para los que están escribiendo y tomando notas, número dos. José. Joshua. Un hombre que no se doblegó. Joseph. A la presión de la tentación. A la presión de la tentación. ¿Cuántos han sido tentados? Todos los seres humanos. El que diga que no, levante la mano que aquí se la cortamos. Todos hemos sido tentados de una u otra forma. Yo creo que todos conocemos la historia de José, la mayoría. Creo que todos conocemos la historia de José, la mayoría. Pero un recuento rápido. Pero un recuento rápido. José tiene hermanos y tiene un sueño. Él le cuenta ese sueño a sus hermanos, a sus hermanos no les parece y se llenan de envidia. Sus hermanos se quieren deshacer de José. Pero no tienen las agallas para matarlo. Dicen, no me voy a untar mis manos de sangre. Pero sí se las untaron de platica. Lo vendieron. Lo vendieron a unos comerciantes. Esos comerciantes lo llevaron a Egipto. Donde Potifar, que era el oficial del rey y capitán de su guardia, lo compró. Potifar, un hombre inteligente, lo compró porque vio que Dios ayudaba a José. Él vio que Dios hacía que todo le saliera bien a José. Por eso Potifar, trató amablemente a José. Lo puso a cargo de su casa y de todo lo que él tenía. Entonces, José estaba a cargo de todo lo de Potifar. Y manejaba su casa al derecho, al revés. Y él fue capaz de hacer decisiones en casa y todo lo demás. Pero Potifar tenía una bella mujer. Pero Potifar tenía una bella mujer. Y esas mujeres, que son mujeres importantes. Y esas mujeres que son mujeres importantes. Son mujeres que se lavan los pies, no con jaboncito. Son mujeres que se lavan los pies, no con jaboncito. Sino con aceites. Con olas. Con hierbas. Mujeres importantes. Aromas. Mujeres que las peinan. Mujeres que las masajean. Que usan las mejores telas. La mejor ropa íntima. O sea, esas mujeres eran unas princesas. Les cuento esto por qué. Porque tal vez si hubiera una gorda en la casa. No hay gran tentación. A no ser de que sea la tentación para un tío mío que le fascinan las gordas. Pero el diablo le mandó el dardo como era a José. Escuchen lo que dice Génesis. 39, 8, al 23. Los que hablan inglés lo pueden ir siguiendo en la pantalla. Look at the verse in Génesis 39, 7 to 23. The English version you can see on the screen. You can follow the English version on the screen. Ok. Como José era muy guapo y atractivo. La mujer de su amo se fijó en él. Y le propuso. Yo les voy a hacer la voz que tal vez. Imagino. Ella pudo haberle hecho. José. Ven. Acuéstate conmigo. Me salió paisa. Ven. Acuéstate conmigo. She was basically saying come and sleep with me. Y en vez de aceptar, José le contestó. Esos son los hombres que a mí me gustan. Mira chica. Mi amo confía en mí. Y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas. Él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Pero usted es su esposa. Esa respuesta me enamora. Escucha. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Ah, espérate. Este hombre le está diciendo. Tener relaciones sexuales con usted podía haber sido. Sería pecar contra Potifar que ha sido tan bueno conmigo. Que me dio el primer lugar en su casa. Que me advergó. Que se porta tan bien conmigo. No. Este hombre estás enamorado de Dios. No de Potifar. Pero usted es su esposa. Tener relaciones con usted sería pecar contra Dios. El versículo Dios sigue diciendo. Y aunque todos los días ella le insistía. Él la rechazaba. Me imagino que todos los días se ponía un bebedor diferente. Un aroma distinto. Un atuendo diferente. Porque decía. Todos los días ella le insistía. Él la rechazaba. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella aprovechando que no había nadie en la casa. Lo agarró de la ropa. Y le exigió. Ya esta fue de otra forma. Cuando fue ven acuéstate conmigo. Ya esta fue. José acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le agarrara la ropa. Y salió corriendo de la casa. Amén. Y siguen los otros versículos que son demasiados. Pero no los voy a leer. ¿Qué sucede? What happened here? José sale beringo. Rubén. José sale beringo. Prefiero ir. Joseph was naked and he rather run away. Y ella se cogió la ropa. And she grabbed the clothes. Esperó que llegara la gente. He waited for people to come. Cuando vino el esposo le dijo. Mira este hombre que tú has traído a la casa ha querido violarme. When the husband came she said. Look the man that you put here at home. He wanted to rape me. Potifar se llena de ira y lo manda para la cárcel. Potifar full of anger sends him to jail. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios. Aunque estés en una cárcel. Dios sigue contigo. Dios siguió ayudando a José. Y dándole muestras de su amor aún en la cárcel. En la mayoría de los casos. La tentación no procede de afuera nuestro. Aunque afuera está aquello a lo que nos empuja a la tentación. Es dentro de nosotros mismos que produce la fuerza. Que nos impulsa a hacer cosas que nos convienen. Y es que no es un secreto. Nuestra naturaleza humana nos ubica en esta riesgosa situación. Porque ya está dentro de nosotros esa naturaleza de pecar. Porque esa naturaleza de pecar ya está dentro de nosotros. Por lo tanto iglesia necesitamos mantenernos enchufados siempre con Dios. Por lo tanto iglesia necesitamos mantenernos enchufados siempre con Dios. Enchufados, conectados con Dios. No nos podemos descuidar. No nos podemos dar ese lujo. No podemos perder el trato. No podemos darse ese lujo. Hoy requerimos hombres que no se dobleguen a la presión de la tentación. Hoy requerimos hombres. Necesitamos hombres que no se dobleguen ante la presión de la tentación. Un hombre que no se dobleguen ante sus debilidades. Un hombre que no se dobleguen ante sus debilidades. Hombres que saben cuáles áreas son peligrosas. Men que saben cuáles áreas de su vida son peligrosas. Pero se mantienen firmes. Pero continúan a ser firmes. Yo no sé cuál sea tu área débil. I don't know what your weakness is. Pero Dios te necesita fuerte ante la tentación. But God needs you to be strong before temptation. Un hombre puede luchar contra el licor. Men can be fighting against alcohol. Pornografía. Laxivia. 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 Lust. Mentira. Lies. Un hombre puede luchar contra las ambiciones financieras. Es una realidad. No estoy diciendo que no se lucha. Pero Dios necesita hombres como José. Que siendo tentado prefirió huir. Antes que estropear el plan de Dios. Antes que estropear el plan de Dios con él y su futuro. Así que hombre, no más excusas. No más excusas. No más excusas. No más excusas. No me voy a emborrachar, pastora. I'm not going to get drunk, pastor. Porque según la Biblia dice, los borrachos son los que no entrarán al reino de los cielos. But according to the Bible says that the drunken will not enter the kingdom of heaven. Pastor, es solo una copita. Pastor, it's only a cup. Pastora, una copita sirve de alimento. Pastor, a cup of wine is good for... Para matar parásitos. To kill bugs in your stomach. Pero pastora, ¿usted no sabe que el licor es medicinal? But pastor, don't you know that alcohol is a medicine? Excusas. There are excuses. Es solo una foto de una chica en bikini. ¿Cuál es el rollo? It's only a picture of a girl in a swimming wear. What's the problem? Es solo un bikini. It's only swimming wear. No está desnuda totalmente. She's not completely naked. ¿Qué importa que yo mire esa revista? No están desnudas totalmente. It's okay if I watch or if I look through this magazine. No están desnudas totalmente. Tiene gorro y chanclas. They're not completely naked. They had shoes and hat. Son solo cinco dolaritos que tomaré prestados. It's only five dollars that I will borrow. Eso no hace pobre a mi jefe. That doesn't make my boss poor. Tal vez si fueran mil. Maybe if it was a thousand. Pero cinco dólares. But five dollars. Ladrón. Ladrón de cinco dólares, ladrón de mil es lo mismo. Teeth of a five dollars, a teeth of a thousand dollars is the same thing. ¿Para qué le digo a mi esposa que estaba con unas compañeras de trabajo? Why would I tell the truth to my wife that I was just with some friends from work? Mejor me evito la cantaleta y le quito la A compañera y le pongo compañero. Why do I want to go through the nagging? I better take the A from... I was not with a woman friend but with a man friend. But I wouldn't say. I wouldn't be too descriptive. Perfect. Okay. Esta platica que me llegó extra. Ah no, esto es extra. This money that came extra. This is just extra. I don't need to give my tithes from this pastor. Because this money is extra. And because there's extra, there's no like... Esto no lo report. An additional tithe. This is... I'm not going to report this. Ah, sabe que este gobierno tiene plata. You know what? This government has a lot of money. No importa. Yo voy a cuadrar esos taxes para que me devuelvan. Doesn't matter. I'm going to put this together so I get money back. Escusas. Escuses. Y estas excusas o pretextos. And this excusas or just buts. Son gasolina que te llevan a caer. Are fuel that make you fall. Jose prefirió ir. Jose pudo seguirle el cuento a ella. Jose pudo seguirle el cuento a ella. Y luego disculpar su falta. And then ask for forgiveness for his fault. ¿Cómo podría disculpar su falta? How could I... How could he ask for forgiveness? Ella me obligó. She obliged me. Ella se me puso en bandeja de plata. She was there just offering herself to me. Ella también es mi patrona. Le tengo que obedecer. She was also my boss. I have to be obedient. Tenía que hacerle el mandado. I had to give her... I had to be good to her. Yo no soy de piedra. I'm not from a stone. Yo también siento. I also have feelings. ¿A cuánto se les parecen estas excusas? How many of you... Those excuses are familiar. Es que estaba en el bus. Ella me mató el ojo. I was in the bus. And she was the one that, you know... Ella me invitó un café. She invited me to a coffee. Y así podríamos quedarnos todo el día. Dijándole cuántas excusas hacemos para poder caer. And we could be here giving you enough excuses so we can fall with permission. Pero necesitamos hombres. But we need men. Que aunque se sientan débiles. That even though they may be weakened. No arriesguen su familia. They will not put in danger their families. No arriesguen su destino profético. They will not put in danger their prophetic destiny. Escúchame esto. Y no arriesguen sus hijos. And do not put in risk your children. Porque qué herencia le vas a dar a tus hijos. But because what type of inheritance would you give your children? Me tocó algo que dijo Papa Nahum en una predicación hace un tiempo. Something that Apostle, our Papa Nahum said in a preaching long time ago. Dijo. Yo nunca caí. I never fell. Y tuvo muchas tentaciones. And I was very tempted. Dijo por cuatro razones. For four reasons. Vamos a ver si me acuerdo los nombres. Nisak. Nisak. Joel. Joan. Y Melody. And Melody. Sus hijos. His children. ¿Por qué? ¿Por qué herencia se le iba a dejar a sus hijos? ¿Por qué? Because that inheritance he was going to leave for his children. Entonces hemos tenido ejemplos. So we have had examples. Amén. Hombres. Men. Que no se dejen doblegar por la presión de la tentación. That will not bend down by the pressure of temptation. ¿Cómo vamos? How are we doing? ¿Están despiertos? Are we awake? Okay. ¿O sin una ronda de tintos? Otherwise we can have coffee for everyone here. Tres. Third. Moisés. Un hombre que no se doblegó a la presión de la incapacidad. Moses. A man who did not bend to the pressure of incapacity or disability. Incapacidad, insuficiencia, inutilidad, ineptitud. He was not able. He was incapable. Whatever you name it. Pero este hombre no se doblegó a la presión de la incapacidad. But this man was not bent towards the pressure of his incapacity. Un hombre criado en Egipto en la familia de Faraón. A man that was born in Egypt in the family or was raised in Egypt in the family of the Faraón. Un día estaban maltratando a un hijo de Dios. One day he saw someone being abused and that was a child of God. Y él mató a este hombre porque no soportó el abuso contra esta gente buena. And he killed him because he couldn't stand the abuse that they were doing to this good people. Huyó por 40 años. He ran away for 40 years. En esos 40 años hizo su familia. In those 40 years he had his family. Y un día de tantos, Dios le habla a este hombre. Dios le habla a este hombre incapaz. Dios le habla a este hombre incapaz. Y le dice Moisés, tú, el incapaz, sí, tú. Y él dijo, tú, Moses, el incapaz, sí, tú. A ti te usaré. Para liberar a mi pueblo. Moisés era un hombre tartamudo. Me imagino que cuando Dios le dijo eso, se le trabó mal la lengua. Piensa, hombre, que Dios se te aparezca y te diga, tú eres el hombre que va a liberar Quebec. Tú eres el hombre que va a liberar Montreal. Tú eres el hombre que va a liberar Ottawa. Tú eres el hombre, ¿qué sentiría usted? Imagínate, si Dios te llamase a ser el frío de una nación, de un país, ¿qué sentirías? Y encima, tartamudo. Y encima de eso, él se toterra. Éxodo 4, del 10 al 12. Éxodo 4, del 10 al 12. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Y por eso, nadie me hace caso. Oiga, qué versión tan tierna. Y por eso, nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contesta a los hijos. Mira lo que Dios le contesta. Cuando tú le estés diciendo a Dios, Dios, es que yo no hago esto porque tengo esta incapacidad. Yo no hago esto por esto y esto y esto. Escucha lo que Dios le va a contestar a usted. Look at what God will respond to you when you say, God, I don't do that because I'm incapable. I don't do that because I don't know how to do it. Look at what God responds to you. Dios le contestó, escúchame, Moisés, Raimes, José, Memo, Rubén, Giovanni, Marcos, Cristian, Paisita, hermano Jesús, hermano Dolber, hermano Victoria, todos. Dios le contestó, escúchame, Moisés, ahí pon tu nombre. He says, listen, Moses, and put your name there. Yo soy quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto. Que yo te ayudaré a que hables bien. Y te enseñaré lo que debes decir. Y te enseñaré lo que debes decir. Un break. Esta abuela del miércoles. Está con la unción de Marcos. This water has the anointing of Marquitos. No, yo nada más que me quedara esa unción poderosa, Marquitos, poderosa la predicación. Okay. ¿Qué sucedió? Dios usa a su hermano Aarón que estaba en Egipto. Dios usa a su hermano Aarón para hablar a través de él. Escucha estos versículos tan poderosos. Tú hablarás a él. Le está diciendo. Dios le está hablando a Moisés. Moisés, tú hablarás a él. ¿A quién? A Aarón. Y pondrás en su boca las palabras. Y you will put in his mouth the words. Yo estaré con tu boca y con la suya. I will be with your mouth and with his mouth. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. And I will instruct you what you must do. Y él hablará por ti al pueblo. And he will speak in your behalf to the people. Escucha esto. Porque hasta donde vamos ahí, queda como que, ah, entonces Aarón era el que iba a hacer como el movimiento, el que iba a dar la cara. Porque, as we, as it seems, it was Aaron, the one that was going to give, uh, be the person. Nuestro Dios es muy claro y deja las cosas muy claras. But our God was made things very clear. Te está diciendo, tu hermano te va a servir por boca. He was saying, your brother will be your mouth. Tú le vas a decir que hablar. But you will tell him what to do. Pero tranquilo, él te será a ti en lugar de boca. But don't worry, he will be your mouth. Escúchame, y tú serás para él en lugar de Dios. And you will be his God. O sea, él puede ser tu boca. He could be your mouth. Pero que quede claro, tú serás para él un Dios. But I want to be clear of this, you will be his God. Dándole a Moisés, giving Moses, la seguridad, the certainty, de que él es grande. De que él es mayor. That he was greater. Dios hace que lo que él tiene en su mano, que era una vara, God mazed, that which he had in his hand that was a stick, sea útil para lo que Dios le mandó a hacer. Was useful to what God sent him to do. Cuando él empezó a sacar excusas a Dios, When he started to get excuses to God, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? God said, what do you have at hand? Él le dice, una vara. And I said, I only have a stick. Dios le dice, es suficiente. And God said, that's enough. Tírala al suelo. Throw it on the ground. Se convierte en una serpiente. And it becomes a serpent. Moisés del susto sale corriendo, huyendo de la serpiente. Moses ran away because he was scared of serpents. Dios le dice, no, cógela. God says, no, just grab it. Y se convierte en vara nuevamente. And then it becomes a stick that he had in the first place. Junto en esta hora. I am asking you today. What do you have at hand? What do you have at hand? What do you have at hand that God can use? Hoy debes desempuñar tu limitación. Today with your limitations. Entrégala a Dios. Just give them to God. Que en las manos de Dios será útil. That in God's hand that will be useful. Una simple vara en las manos del hombre es un simple chamiso. A simple stick in the hands of a man is just a stick. Pero en las manos de Dios puede ser una serpiente que te come tu incapacidad. But in the hands of God it could be a serpent that will eat your incapacity. Moisés se va. Moses leaves. Va y habla con Faraón. He goes and talks to Faraón. Vienen las diez plagas. All the ten plagues come. Y ese tartamudo. And that's tattered men. Fue un instrumento para liberar un pueblo oprimido. Was the instrument to liberate an oppressive land. Escucha a mi iglesia. Diciéndonos esto. Listen to me church. By saying this. Que no es tu capacidad la que te da poder. That is not your capacity what gives you power. Sino Dios en ti. But God in you. Es Dios en ti. It's God in you. No es lo que tú sepas. It's not what you know. No es lo que tú estudies. It's not what you study. Es Dios en ti. It's God in you. Hay momentos de la vida en las que el hombre se siente inferior. There are times in life in which men feel inferior. Inferior a sus retos. Inferior to whatever he's facing. Siente que no le da la medida a Dios. They feel they can't be up to God's measure. Siente que no le da la medida a su familia. They feel that they're not enough for their families. Y siente que no se da la medida a sí mismo. And feel that he's not enough for himself. Y muchas veces a la conclusión a la que se llega. And many times to the conclusion that you've arrived. Es que somos incapaces. That we are incapable. Pero hoy Dios necesita hombres. But God needs men. Que aún sintiéndose incapaces. That even by feeling that incapacity. Decidan creerle a Dios. They decide to believe God. Confiando que Él. Trust that Him. Podrá ser de ellos. Will be able to make in them. Más de lo que ellos pueden hacer. Más de lo que ellos creen poder hacer. Más de lo que ellos creen poder hacer. Tenemos un gran ejemplo en Maranatha. We have a great example in Maranatha. Papá Nahum. Our father Nahum. Era un hombre con limitaciones en el aula. He was a man with limitations in his speech. Que decidió creerle a Dios y aplastar su limitación. And he decided to believe God and push down his limitations. Nuestro padre era un hombre tartamudo. Our father was a stuttering man. Pero Él se levantó en fe. But He rose up in faith. Cayó su limitación. He chatter, He's an incapacity. Y ahora tiene iglesias Maranatha alrededor del mundo entero. And now He has Maranatha churches along all the globe. Y todo lo que predicamos y todo lo que sabemos mucho es de lo que nosotros recibimos de nuestro padre. And a lot of what we know today is what we receive from our father. Ejemplos nos han dado, amados hermanos. We have received examples, my beloved brothers and sisters. No sé cuántos conocen al pastor Denny Rosales. I don't know how many of you know our pastor Denny's. From Limón, Maranatha. Quedó sin voz. He has no voice. Él pudo haber dicho. He could have said. No, bueno, no pudo haber dicho, pudo haber, no sé, bueno, sí. Ay, Rubén, sácame de esta. Expresado. He could have expressed. No puedo predicar. I can preach. No me sale la voz. I don't have voice. ¿Cómo me voy a comunicar? How am I going to communicate? ¿Cómo voy a evangelizar? How am I going to preach the gospel? ¿Cómo voy a alabar? How am I going to praise God? ¿Cómo voy a orar? How am I going to pray? Él tendría excusas. He had enough excuses. Pero prefirió aplastar esas excusas. But he preferred to push down his excuses. And he rose up in faith. And not look at his limitation. No dejes que tu limitación te hable tan duro que te aturda. Don't let your limitations speak to you so loud. Just rise up in faith. Rise up in faith and shatter your limitation. Dile tu limitación. ¿Sabes qué limitación? Con nombre propio. Dile. Tell your limitation by name. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Christ that gives me strength. Dile. Yo soy cabeza y no cola. Tell it. I am the head and not the tail. Dios me creó para estar arriba y no abajo. God created me to be above and not beneath. Escúchame, mi amado hermano. Listen to me, my beloved brother. Tal vez tú hoy puedas decir allí sentadito, tan calladito como estás. Maybe you there sitting so quiet as you are. Yo no tengo habilidad para liderar. I don't have ability to be a leader. No puedo dirigir un devocional en familia. I cannot direct a devotional as a family. No me siento cómodo orando por mis hijos. I don't feel comfortable praying for my children. No me siento con la habilidad de emprender un nuevo negocio. I don't feel with the ability to start a new business. Pero escúchame muy claro. But listen to me very clear. Dios hoy te dice. God tells you today. Soy yo quien puede hacer de ti. It is me who can make of you. El hombre que tú no has podido ser. The man that you have not been able to be. Dios hoy puede tomar la vara que tienes en tu mano. God could take the stick you have at hand. Y convertirla en una serpiente. And turn, make it turn into a serpent. Que destruya todo lo que se dio por. That destroys everything that comes on the way. El reto de Dios es hacer de ti. That the goal of God is to make of you. Lo que tú estás convencido que no puedes hacer. What you are so convinced you are unable to do. Por eso yo te invito hombre hoy. That's why I invite you men today. A que no te enfoques más en tu limitación. No te enfoques más en tu limitación. Put tu lado en el cielo. Porque es de allí donde viene tu socorro. Porque es de Él que tu ayuda viene de él. Amén. Amén. Número cuatro. Dale un fuerte aplauso a su Señor. Let's give an applause to our Lord. Caleb, un hombre que no se doblegó a la presión del temor. Caleb, un hombre que no se doblegó a la presión del temor. Pasaron el mar, Dios lo abrió, iban por el desierto. They crossed the sea, God opened the sea, and now they're walking on the desert. Y es un aproximado, puedo estar equivocada. Pero yo creo que llevaban poco menos de dos años caminando en el desierto. And there is an approximation, I may be wrong, but I think they've been walking for about two years in the desert. Y de repente llegan a la tierra prometida. And suddenly they arrived to the promised land. Y Moisés dice, voy a mandar dos espías para que exploren la tierra. And Moses said, I'm going to send two spies for them to explore the earth, the land. Dentro de los dos espías estaba Caleb, que representaba a la tribu de Judá. Among those twelve spies, there was Caleb that represented the Judah's land. Al volver, los dos espías pasan el report. When the twelve spies came back, they give their report. Diez dicen que la tierra es buena, pero, 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 con puntos suspensivos. Ten of them say, the land is good, bad, but, 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 many, 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 many. Solo Josué y Caleb dicen la verdad. Only Joseph and Caleb say the truth. Números, capítulo 13, versículo 30 al 33, nueva traducción viviente. Numbers, chapter 13, verses 30 to 33. Lo voy a leer rápidamente. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. El pueblo estaba revolucionado porque los otros diez espías habían dicho que no, que la tierra no, no era tan buena. O sea, dijeron una, una verdad media. Entonces, Caleb trataba de calmar al pueblo que estaba con Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos, exploramos, devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. Cuando el temor se apodera de alguien. Cuando el temor se apodera de alguien. Se ve como un saltamonte. Se ve pequeños, se ve disminuidos. Porque estos hombres no estaban viendo con los ojos de Dios. Porque estos hombres no están viendo con los ojos de Dios. Cuando vemos con los ojos de Dios, vemos la grandeza y el poder de Dios. Cuando vemos con los ojos de Dios, vemos su granidad y su poder. Cuando vemos con los ojos del temor. Cuando vemos con los ojos de Dios, nos anclamos. Nos anclamos. Los hombres deben cargar desde niños con el estigma. De tener que mostrarse siempre fuertes. Ante todas las circunstancias de la vida. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Antes de todas las circunstancias de la vida. Les voy a refrescar un poco. Siempre se ha dicho. Un hombre no llora. Un hombre no llora. Un hombre no siente miedo. Un hombre no llora. Pero hay una realidad. Los hombres también tienen su fragilidad. Pero Dios requiere hombres que ante el temor se fortalezcan en fe. Y salgan y enfrenten lo que les amenaza. Dios requiere hombres que defiendan su familia. Que defiendan su estabilidad. Hombres que defiendan su fe. Dios requiere hombres que antes. Que temerle las circunstancias. Le teman a no contar con la ayuda de Dios. Hay gente más tranquila. No estoy contando con la ayuda de Dios. Pero se ponen más nerviosos. A no contar. Con el jefe, con el amigo, con la ayuda. No tengas temor de levantarte como el pastor de la casa. Hombre, tú eres el pastor de la casa. Rubén es el pastor de la iglesia acá. Pero en la casa, es pastor de la casa. Hombre, ya tienes que despertar. Porque necesitamos hombres que se levanten como el pastor de la casa. No tengas temor de emprender un nuevo negocio. No tengas temor de comenzar en ese nuevo empleo que lo ves como un reto. No tengas temor de enfrentar esta sociedad. No tengas temor de creerle a Dios. No tengas temor de voltearte un hombre cariñoso con tu esposa y con tus hijos. Yo he conocido hombres que tienen temor a demostrar el amor Recuerda que se nos ha enseñado En esta iglesia se nos ha enseñado Que el temor es un ancla que no nos permite avanzar Cuando un barco llega a puerto, seguro Lo anclan para que no se mueva En nuestra vida Tenemos un ancla Se llama temor El temor no nos permite avanzar El permite, nos deja estancados en el mismo lugar Por eso no podemos olvidar Dios no me ha dado un espíritu de temor ni timidez Dios no te ha dado un espíritu de temor o timidez Dios te ha dado un espíritu de poder Dios te ha dado un espíritu de poder Dios te ha dado un espíritu de amor De dominio propio Autocontrol Y mente sana Y una mente sana Entonces cuando se te presenta una situación que es temerosa para ti So when a situación comes Y le hablas You stand up firm and talk to it Mira situación Dios no me ha dado un espíritu de temor ni timidez Dios no me ha dado un espíritu de temor ni timidez Sino de poder Sino de poder Y yo te voy a conquistar en el nombre de Jesús And I will conquer you in the name of Jesus Quinto Fifth Pedro, un hombre que no se doblegó a la presión de la caída ¿Cuántos han caído? A man who did not bend to the pressure of falling How many of you have fallen? ¿Cuántos han caído alguna vez? How many of you have fallen sometime in life? ¿No han caído en un pecado, en una debilidad? You have never fallen into a sin or a weakness Ángeles del cielo están aquí Ángeles ¿Cuántos han caído? How many of you have fallen? Todos hemos caído a la vez We have all fallen at least one time Todos hemos caído Mateo 26 Matthew 26 65 al 75 69 to 75 Pedro caminó con Dios Con Jesús Pedro caminó con Jesús Lo conoció en su intimidad Y aún Habiendo conocido a Jesús Cayó Pedro niega a Jesús Pedro estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una criada diciendo Tú también estabas con Jesús el Galileo Más él negó delante de todos diciendo No sé lo que dices Saliendo él a la puerta le vio otra Y dijo a los que estaban allí También este estaba con Jesús el Nazareno Pero él negó otra vez con juramento No conozco al hombre Un poco después acercándose Los que por allí estaban Dijeron a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos Porque aún tu manera de hablar Te descubren Entonces él comenzó a maldecir Oh my God Un hombre que caminó con Dios Con Jesús Él comenzó a maldecir y a jurar No conozco al hombre Y enseguida cantó el gallo Entonces Pedro se acordó De las palabras de Jesús Que le había dicho Antes que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo fuera Lloró amargamente Una cosa es fallarle al esposo Una cosa es fallarle a los hijos A los padres Pero debe ser muy doloroso Fallarle a Jesús Y mucho más cuando se caminó Con él en los días de su carne Pedro cayó Pero fue un hombre capaz De sobreponerse a la caída Un hombre que ha fallado Pero se levanta Y el amor de Jesús Lo impulsa a volver a intentarlo Todos los creyentes No estamos exemptos De caer Un hombre por sólido que sea En un descuido Puede caer y fallarle a Dios Por eso en la palabra dice El apóstol Pablo El que esté firme Cuide que no caiga Pastora pero entonces Si se cae ¿Cuál es el siguiente paso? Pastora So if I fall What is the next step? What should I do? Dios requiere Hombres como Pedro Que aun habiendo fallado Que habiendo defraudado a Dios Que habiendo disolucionado A sus compañeros Son capaces de levantarse Y hacer del postrer Estado Un estado mayor Que el primero Yo no sé cuál ha sido tu caída Tal vez maltrataste a tus hijos Tal vez gritaste a tu esposa O sencillamente fallaste ante una debilidad Pero hoy Dios requiere hombres Que puedan levantarse de la caída Dios requiere jóvenes Que se levanten de la caída Hombres de este calibre Son los que pueden Levantar un hogar en crisis Hombres de este calibre Levantan un hijo de un mal camino Hombres de este calibre Se levantan en un tiempo de crisis financiera o espiritual Hay quienes caen y prefieren seguir yendo al abismo En vez de levantar las manos Y pedir auxilio al Señor Una caída no quiere decir Que no llegarás a la meta Mira, muchos ciclistas En la carrera se caen Pero se levantan Y llegan a la meta Tú tienes que ser ese ciclista Que se cae y se levanta Enfócate en la meta La idea es no caer Pero si intentándolo caes Tienes que levantarte Hoy estamos necesitando iglesia Hombres que no se dobleguen Hombre, no te doblegues A la presión de las circunstancias A la presión de las circunstancias Sadrameza y Abednego no lo hicieron Sadrameza y Abednego no lo hicieron Que no se dobleguen a la tentación Como lo hizo José Hombres que no se dobleguen Hombres que no se dobleguen Ante la incapacidad Recuerda siempre a Moisés Hombres que no se dobleguen Al temor Caleb nos dejó ese legado Hombres que no se dobleguen A la caída Hombre, tú necesitas desarrollar Toda esta gloria de Dios Toda esta gloria ya fue depositada en ti Yo no te estoy hablando Hablando de algo que ya no está dentro de ti El salmo que leímos al principio Dice que tú ya lo cargas La gloria ya está en ti Ya fue impartida sobre ti Tú tienes el potencial Para lograr grandes cosas para Dios Cuando tú actúes Dios te va a respaldar Porque estás actuando Bajo la autoridad de Dios Fuiste diseñado para ser un líder Que cambie este mundo Tú eres ese hombre Que construye familia Que asume desafíos Pero esto lo vas a lograr Simplemente con una estrecha relación con Dios Hombre, tú tienes que regresar a orar Tú tienes que regresar a ayunar Tú tienes que regresar a la palabra Hombre, tú tienes que congregarte fielmente Tú tienes que vigilar No se trata de decir soy cristiano Se trata de poseer el cristianismo en ti De levantarte como un cristiano verdadero No solo vas a hacer todo esto por tu vida espiritual Sino porque Dios necesita hombres como tú Esta sociedad canadiense necesita hombres como tú Maranatha, Toronto necesita hombres como tú Tus hijos, tu familia necesita hombres como tú Mujeres, ¿dónde están las mujeres? A ver, mujeres Mujeres, nosotros necesitamos hombres Llenos de Dios Amén Pero como hoy es el día del Padre Dele un fuerte aplauso a su Señor Como hoy es el día del Padre Quiero dar algunos consejos Que le ayudarán a depositar esa gloria sobre sus hijos Tú tienes una responsabilidad muy grande, hombre No es que las mujeres no las tengamos Tenemos funciones diferentes Pero piensa en lo que te dije al principio Porque Dios se manifiesta como Padre Y no como Madre Porque Dios escogió a Adán Porque escogió a los discípulos Algo glorioso Dios depositó sobre ti Tú tienes que despertar, hombre Porque hay una enorme responsabilidad sobre ti Sé que estás sentado ahí pensando Y es que la mujer no la tiene Dios, algún día vamos a hablar De lo que Dios depositó en la mujer Que es ser ayuda idónea Y dentro de la ayuda idónea Dios nos dio muchos talentos Y depositó ternura, pasión, cariño, cuidado Pero sobre el hombre está la visión Y ese es el momento de hacer cambios Por eso muy rápidamente te voy a dar unos consejos Para que puedas depositar esa gloria Que Dios ya te dio a tus hijos Hombres, papás Conoce la palabra para que tú seas un maestro para ellas No podemos hablar de lo que no sabemos Yo no puedo darles una catedra de química Porque no soy química Ni puedo darles una clase de matemáticas Porque yo no estudio matemáticas Por eso se ve tan feo Cuando una persona habla de lo que no sabe Por eso padres Necesitas conocer la palabra Volverte un maestro de la palabra Deuteronomio 6 Del 6 al 7 dice Debes comprometerte Con todo su ser a cumplir cada uno De estos mandatos que hoy te entrego Repítelos a tus hijos Una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Deuteronomio 6 6-7 Ok, es en el escenario Ok, ok Léelo, léelo Deuteronomio 6-7 Y tú debes comprometerte A todos los mandatos Que te estoy dando hoy Repite de nuevo Y de nuevo A tus hijos Habla de ellos Cuando estés en casa Y cuando estés en la calle Cuando estés en la cama Y cuando estés en la cama Amén Dice Todo el tiempo Cuando estés en la casa Cuando estés en la calle Cuando estés Todo el tiempo Hay padres Que todo el tiempo Le están hablando a sus hijos Es de fútbol O de la forma como van a hacer plata Pero padres Tenemos que hablar a nuestros hijos De la palabra Tú eres el maestro Dos Tenga una buena y sana comunicación con ellos Pase tiempo con tus hijos Es en la cercanía Donde puedes impartir La gloria que cargas Tiempo No es sentarse en la mesa Tiempo es decir Hijo, ya voy para tu cuarto ¿Cómo te fue en el estudio? ¿Cómo te sientes? Vamos a escudriñar el Salmo 4 Eso es pasar tiempo con los hijos Tiempo no es llevarlo al McDonald's A que brinque Mientras ustedes están en el celular Tiempo, tiempo en el tiempo Es cuando conocemos a las personas Hay padres que no conocen a sus hijos Están ciegos Los conoce más el vecino Los conoce más el maestro Los conoce más el tío Que los propios padres Tres Padre aprende a escuchar Dios nos dio una boca Pero dos orejitas muy bellas Para escuchar más de lo que hablamos Aprende a escuchar Proverbios 27, 23 Como tú eres el pastor de la casa Escucha lo que te dice Dios hoy Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas Y mira con cuidado por tus rebaños Aprende a escuchar Tú eres el pastor de la casa Cuando nosotros nos metemos a esa pequeña oficina Con ese calor El pastor y yo Nos metemos a escuchar Porque tenemos que saber el estado de nuestras ovejas Y tu hombre eres el pastor de la casa Ya vamos terminando Cuatro Discipline a sus hijos con amor Colosenses 3, 21 Padres no exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten Y eso es supremamente delicado Porque a veces los muchachos tienen mucha carencia Los padres no son amorosos No sienten el amor de sus padres Y encima los disciplinan con rabia Y encima los disciplinan con rabia Usted no sabe lo que eso está creando en el corazón de su hijo Si usted ve necesario disciplinar a sus hijos Hágalo con amor Jesús lo hacía con amor Jesús cuando disciplinaba a alguien Abrazaba a la persona y le decía Vete y no peques más O usted escuchó alguna vez O usted escuchó alguna vez diciéndole a Jesús Ramera es que anda con cinco Descarada, atrevida Venga pues la perdono Jamás Jamás Jesús nunca hizo eso Jesús disciplinaba con amor Porque el amor es el arma que cambia Porque el amor es el arma que cambia a una persona Quinto, da un ejemplo digno de imitar Filipenses 3.17 Amados hermanos Tomen mi vida como modelo Y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo La mejor forma de enseñar es con ejemplo No hay otra forma mejor que enseñar No hay otra forma mejor que enseñar con ejemplo Usted le puede decir a su hijo No mienta No mienta No mienta Pero cuando viene a cobrar en la zona de la renta Usted dice Diga que yo no estoy Y el niño va y le dice al Señor Mi papá le mandó a decir que él no está Porque los niños Los niños no saben mentir Los niños lo aprenden de los padres Entonces enseñemos con ejemplo Yo he escuchado a niños decir Pero es que mi papá dice que haga y haga y haga esto Y él no lo hace El ejemplo enseña más que las palabras Sexto, para terminar Sé un líder para que ellos no busquen otro Salmo 78.72 David los pastoreó con gozo sincero Con mano experta Los dirigió Es triste escuchar niños decir Yo quiero ser como Superman Yo quiero ser como mi maestro de escuela Yo quiero ser como mi vecino Yo quiero ser como mi tío Más triste aún decir Escuchar niños decir Yo quiero ser como Michael Jackson Esto sucede cuando no ven un liderazgo claro en la casa Que los conquiste el corazón Por eso es importante ser hombre Un líder en la casa manifestando la gloria de Dios Y cuando tú manifiestas la gloria de Dios en tu liderazgo Conquistas el corazón de tus hijos Conquistas el corazón de tus hijos Hoy hemos entendido que requerimos hombres que no se dobleguen Ante ninguna circunstancia de la vida Vimos algunos ejemplos de hombres que portaron esa gloria y no se doblegaron Vimos algunos ejemplos de hombres que portaron esa gloria y nunca se doblan Y esos hombres han hecho historia Y esos hombres han hecho historia Y yo estoy completamente segura Que tu hombre que estás hoy sentado aquí Es el siguiente a hacer historia Yo creo por ti Tal vez tú no creas pero yo creo por ti Tú vas a ser un gran hombre de Dios Un gran pastor de la casa Tú vas a ser más de lo que hizo Moisés De lo que hizo Caleb Y tantos grandes de la Biblia Porque Dios ya depositó esa grandeza en ti Levanta tu mano Padre te doy gracias por mis hijos espirituales Gracias Padre porque yo creo que tú has depositado esa grandeza sobre ellos Yo creo que son hombres que no se doblegan a la tentación Son hombres que no se doblegan ante la incapacidad Son hombres que no se doblegan ante el temor Son hombres que no se doblegan ante el temor Son hombres que no se doblegan ante el temor